¡Hola gente! ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Gran Perlaza Llorente. Nuestro modo carrera en calidad de manager con un equipo de la segunda división del fútbol españolete. Vamos a ver qué tal. Miren a José Chipcha, está en pantalla ahora mismo. Y tenemos también el jugador del mes. No sé cómo se llama este man. Como sea que se llame, pero es el jugador del mes. Chicos, quiero invitar rápidamente a los nuevos que se suscriban. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar un poderoso like, pero bien poderoso. Compartir el video a través de sus redes sociales. Chicos, las mías están en la descripción del video. No olviden que en el cajón de comentarios pueden dejar sus sugerencias, quejas y reclamos. Todo lo que tengan que decir, a excepción de groserías, ¿no? Porque los vulgares son bloqueados. Muy bien, chicos. Vamos a darle inicio a un partidazo. Vamos a ver qué tenemos hoy. A ver, aquí qué nos dicen. Nos dicen que tenemos un partido contra el Córdoba. Así que vamos a darle lexplay. De momento no me resta decirles nada más. Nos vemos en el terreno de juego. Y voy a ver si alcanzo a saludar a algunos de ustedes, chicos. Así que lexplay. Nos vemos en el estadio, muchachos. Muy bien, chicos. De fondo vamos a dejar la tabla de posiciones. Así vamos ahora mismo. Como el Lorca con 34 puntos. Y el Valladolid, chicos. Se nos fue adelante con dos punticos más, 36. Sporting con 31. Cuarto el Granada con 27. Y con 27 también el Real Oviedo. ¿Será Real Oviedo? Bueno, como sea. Oviedo, chicos. Rayo Vallecano también va de séptimo. Va bien abajo. El Cádiz es el que va de quintas, chicos, con 27 puntos. Como pueden ver, no vamos tan mal. Pero tenemos que llegar a la cima, ¿no? Esa es la idea del señor Perlaza Llorente. Chicos, antes de iniciar el partido. Ya que tengo aquí mi smartphone ya en la mano. Voy a saludarlos rápidamente. Aquí me están debiendo likes, chicos. Pedí 60 likes en la pestaña Comunidad. Y solamente dejaron 48. Y tenemos como 30 de la otra, como 70. En fin. Pero en este comentario deberían haber 40 likes, chicos. Eh, perdón. 60 likes, pero solo hay 48. Pero igual no importa, chicos. Voy a saludarlos rápidamente. Vamos a enviarle un saludo muy grande a Eric Roll. Saludo para ti. Eric David. Arrieta Espinosa. Otra vez tú. Inés Escobar Núñez. Ayman 1259. Hugo Rivera. Guasaberto HA. El Papu. Saludo bien grande. It's Chepronix. También un saludo para ti. Eliana Zambrano. Saludo. Aunque me dejas el emoji sacando la lengua. Por aquí hay otro señor que me amenazó. Me dijo que... A ver, a ver qué fue. Espera a ver si lo recordamos por aquí. Que iba a arder en el infierno. Si no lo saludaba, chicos. Eso es bastante cruel. Mmm... A ver. Tenemos aquí otros 19 comentarios. Vamos a ver qué tal les va. Ah, es este señor. Saludame o arderás en el infierno. Me dice el señor Sanz. Eh, guión bajo cero. Sensual Team 220. Un saludo. Juan Mejía. Santiago Daza. Juan Sebastián García Pedraza. Saludos. Jorge Andrés. Lleana Zamudio. El Jesus. Santiago Espinosa. Chicos. El Bauti. El Ciclón. El Bauti Ciclón. Bauti el Ciclón es la cosa. Un saludo muy grande. Luis Sumazu. Eh... También un saludo muy grande para Santi FIFA. Gabriel Estrada. Jonathan Jesús Martínez Hernández. O Hernán. No sé qué dice ahí. El Rocha 98. Pedro Silva. Saludos. Hugo Rivera. Rivera ya te había saludado. Miguel Bilbao también ya te había saludado. No los olvido, chicos. Pero un saludo de todas maneras muy grande a todos y mil gracias por el apoyo. finalizando la sección. Saludame en tu próximo video. Vamos a darle inicio a un partinazo que me imagino que va a estar interesante, chicos. Nos vemos en el estadio. Bien, chicos. La nieve baña en su totalidad el terreno de juego, chicos, en el estadio municipal. Vamos a tener un partido importante contra el Córdoba CF Club de Fútbol. Vamos a ver qué tal le va hoy a Lorca, chicos. Los que creí que estábamos de primera en la tabla de posiciones y no es así. Estamos lejos de la primera posición. Chicos. Bueno, no tan lejos. Una casilla no más, pero Perlaza prometió más. ¡Pupilas! ¡Nos salvamos, chicos! ¡Increíble! ¡Nos salvamos! ¡Algo para Tomás! ¡Un frentazo! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Qué arquero, Dios! ¡Arquero del Córdoba acaba de salvarlos! ¡Qué buen frentazo, chicos! ¡Muy bien! ¡Tomas! 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 ¡Toma alguien que corra! ¡Por Dios, al rebote! Muy bien, chicos. Final del primer tiempo. Complicado. No hay nada que contar. De hecho, un primer tiempo aburrido. Deja de ser complicado en realidad para ser aburridísimo. Vamos, chicos. Porque esto está jodido. Está duro. No sé qué pasa. Acercándose con el balón controlado. ¡Muy bien, chicos! ¡Tomas! 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 ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Pase filtrado! Y Tomás que no desaproveche. Ya saben que Tomás... Bueno, es la figura del equipo, chicos. Tomás es el mejor del equipo, creo yo. ¿No? ¡Qué buena jugada! ¡Vean eso! Y Tomás con tiro de calidad sin pensarlo demasiado a la mano derecha. Creo que esto es lo único de este partido porque el resto ha sido un asco. Pero un asco total, tío. Un asco asqueroso. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chicharra! ¡No! 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 ¡Increíble que un balón de estos pase! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo pasa un balón de esos, chicos? ¡Para rematar este córner! ¡Para rematar este córner! ¡Muy bien! Tenemos el portero. ¡Vamos a ver si nos marcan! ¡O podemos hacer un contracaque! ¡No, chicos! ¡No alcanzó el tiempo! ¡Muy bien! Final del primer... Bueno, del primer partido de este video, chicos. Uno por cero. Veamos a ver qué nos tiene la... El calendario, perdón. ¡Maravilloso! La lluvia nos invade. En el partido anterior era la nieve. Ahora es el agua. Es decir, que se ha derretido esa nieve. Y ahora la tenemos en el terreno del juego, chicos. Vamos a ver. Me gusta ese uniforme del Huesca. No sé. Es como bien curioso, ¿no? Me gusta, me gusta. ¡No, no, no, no! ¡Pero pégale duro, papá! ¡Pégale un riflazo duro! Porque, ¿qué? Así te tapan todo, muchacho. Miren. Ahora se fue. Nuestra defensa no corre nada, nada, nada. ¡Opale! ¡Uy, Dios! Sí, lo dejaron solo. Con toda la razón del mundo protesta nuestro portero. Porque... ¡Opale! ¡Ay, se los pasó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué salvaje! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, por poco. Y nos vamos al primer tiempo con un gol en contra. Muy bien. Lo sacó bien el defensa. Nos colaboró bastante. Vamos a continuar porque, hombre, sin Tomás realmente no somos nada. ¡Muy bien, Tomás! ¡Tomas! 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 ¡Tomas, por Dios! ¡Muy desviado, Uf! ¡Qué bien! La demora es que entretomas... Esto se compone, chicos. Esto se compone. ¡Uf! 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 tapó chicos está está a punto el nada esto creo que se va a ir de empate ten mucho cuidado se acomoda la canillera dice yo no fui no tengo nada que ver en esto y te haces el loco muy bien chicos final 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 sólo oportunidades sólo ocasiones pero la lluvia tal vez nos jugó sucio la cosa es que nos sacamos sin un bendito punto y tal vez el puntero de la tabla se nos fue lejos muy bien chicos vamos a darle el x play a un nuevo para un nuevo partido contra el cultural leonesa creo que este es el segundo equipo más malo de esta liga junto con nosotros bueno en la vida real en medida mejor dicho porque en realidad no sé cómo vaya si estamos capaces de ganar realmente estamos muchísimos chicos muy 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 poquitas victorias y eso no nos sirve y se salvó chicos nos salvamos y tomás 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 chicos final del primer tiempo sólo oportunidades nada concreto somos un desastre este capítulo realmente se torna muy 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 aburridor no sé qué pasa está complicado está complicado hacer toque muchachos estamos jugando prácticamente con nadie a ver a ver ahí un pase para tomás no puede ser tomás se te picó mucho el balón muchachos se te fue al fondo hombre vean eso no chicos quisimos hacer un tiro de calidad con tomás pero y las colas el que no los hace los ve a hacer esto es una completa locura qué buen gol hay que reconocer que le pegaste maravilloso al balón vean eso se fue se fue se fue no bailó miren qué bueno increíble el gol estuvo muy bonito hay que reconocerlo cometimos un error en defensa y ahora hombre no hicimos el gol que teníamos que hacer y ahora pues estamos fregados chicos y tira tomás y no puedo creer esto increíble tomás tampoco lo puede creer miren eso wow momento muy bien muy bien muy bien la mujer alguien que colabore al frentazo hola pero estos porteros están imbatibles creo que esto se perdió muchachos esta platica se perdió nada que hacer espantoso partido tomás se comió goles pero bueno nada que hacer muchachos derrota por un golazo de este tipo que tenemos ahora mismo en pantalla y pues por eso nos vamos aquí bien chicos de mi parte no es más espero les haya gustado el vídeo espero lo comenten dejen poderoso like espero le metan mucha energía porque tenemos que recuperar el lugar que tenemos en la tabla porque si no estamos fregados chicos nos vemos en el próximo vídeo poderoso like comparte favoritos y adiós